¿Cómo podemos conservar y valorizar nuestro bosque amazónico? ¿Cómo podemos conservar y valorizar nuestro bosque amazónico? ¿Cómo podemos conservar y valorizar nuestro bosque amazónico? ¿Qué no son reemplazadas? Por lo general estas talas se efectúan en busca de tierras aptas para otras actividades como la agricultura o la minería. Este mal uso del recurso forestal está tratando de reducirse, ya que los productos forestales no madereros han adquirido una particular importancia por los beneficios socioeconómicos que reportan las comunidades locales. El modo de hacerlo es dar mayor valor económico a los bosques, incentivando la conservación de los ecosistemas a través del manejo forestal sostenible y el pago por servicios ambientales. El manejo forestal sostenible que es el conjunto de acciones y decisiones sobre los bosques que tiene por objetivo el obtener beneficios económicos y sociales de estos, sin alterar su función ecológica. Todo esto con el fin de satisfacer las demandas actuales de la sociedad sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras. El manejo forestal sostenible va mucho más allá de la problemática de la deforestación y reforestación. Tiene que ver con las sociedades y las personas y la necesidad de que ellas mismas puedan mantener y aumentar los servicios, beneficios económicos y la salud de los bosques para su propio desarrollo y mejor calidad de vida. El manejo forestal genera ingresos y conserva los bosques. Trabaja en áreas clave junto a federaciones y comunidades indígenas, concesionarios forestales, empresarios y autoridades promoviendo la sostenibilidad de la actividad forestal desde el bosque hasta el mercado como vía para conservar la Amazonía y mejorar el nivel de vida local. A continuación, brindamos algunas recomendaciones para lograr el manejo forestal sostenible. Primero, el uso de los recursos debe ser planificado y manejado con el fin de proveer un flujo sostenible de productos y servicios en sucesivas rotaciones de acuerdo a un plan maestro de manejo forestal de largo plazo, apropiado a la escala de las operaciones. Segundo, el uso de los recursos debe ser planificado y manejado de modo que el valor ambiental de los ecosistemas nativos sea protegido y se minimicen los impactos negativos significativos en la biodiversidad. Tercero, los recursos forestales se deberán manejar de un modo que permita mantener su sanidad, vitalidad y productividad, protegiéndolos de incendios y otros agentes dañinos. Cuarto, los recursos forestales se deberán manejar de un modo que favorezcan la conservación de recursos suelo y minimicen los impactos adversos en la calidad y cantidad del agua. Se debe considerar en particular las necesidades de las comunidades que habitan aguas abajo. Quinto, los responsables del manejo forestal deberán respetar los usos y costumbres tradicionales y los derechos a las comunidades aledañas, manteniendo relaciones de buena vecindad y apoyando el desarrollo de capacidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. Sexto, los responsables del manejo forestal deberán respetar los acuerdos declarados, los compromisos documentados y los derechos legalmente establecidos, así como deberán tener en consideración el conocimiento tradicional de las etnias originales para el uso y manejo de sus tierras y recursos. Séptimo, los responsables del manejo forestal deberán respetar los derechos de los trabajadores forestales directos e indirectos, compensarlos adecuada y equitativamente, así como salvaguardando su salud y seguridad en el trabajo. Octavo, los responsables del manejo forestal deberán respetar las leyes nacionales, los convenios y tratados internacionales jurídicamente vinculantes y considerarán los acuerdos que no tengan ese carácter, de los cuales el país sea asignatario. Noveno, a los recursos forestales, al sistema de manejo y a las empresas y propietarios responsables del manejo se les practicará a intervalos regulares un seguimiento con el propósito de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los principios anteriormente enunciados. Existe un estándar de buen manejo forestal y un estándar de cadena de custodia que contienen los siguientes 10 principios. Primero, observación de las leyes y los principios de la FSC. Respetar las leyes nacionales, los tratados y acuerdos internacionales. Cumplir con los principios y criterios del FSC y proteger las áreas de las actividades ilegales de cosecha, asentamientos, etc. Segundo, derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la tierra. La tenencia y los derechos de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos forestales deberán estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos y comunidades con derechos legales o consuetudinarios deberán mantener el control necesario sobre las operaciones forestales para proteger sus derechos. Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus territorios y recursos deberán ser respetados. Esto incluye la protección de sitios con significado especial y recompensación por el uso de su conocimiento tradicional. Cuarto, relaciones comunales y derechos de los trabajadores. Mantener o elevar el bienestar social y económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales. Empleo, salud, seguridad, capacitación, derecho de organizarse y consulta a los grupos afectados por las operaciones forestales. Quinto, beneficios del bosque. Promover el uso eficiente de los productos y servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica y los beneficios ambientales y sociales. Esto incluye el procesamiento local, la diversificación de la economía local, el mantenimiento del valor de los recursos y servicios del bosque como son los recursos hidrográficos y pesqueros. Y el principio de la tasa de la cosecha de productos forestales no deberá exceder los niveles que puedan ser permanentemente mantenidos. Sexto, impacto ambiental. Conservar la diversidad biológica, sus valores asociados, los recursos de agua, los suelos, los paisajes y los ecosistemas frágiles y únicos. Al realizar estos objetivos, las funciones ecológicas y la integridad del bosque podrán ser mantenidas. Este principio incluye los criterios evaluación de impacto ambiental zonas de protección, regeneración natural, diversidad genética, ciclos naturales intactos, control de la erosión, minimización de daños durante la cosecha y la construcción de caminos, métodos no químicos para manejar plagas, desecho de los químicos en una manera ambientalmente apropiada, control de uso de los agentes biológicos y de las especias exóticas y no conversión del bosque a plantaciones o otros usos con excepciones rigurosas. Séptimo, plan de manejo. Escribir, implementar y actualizar un plan de manejo que establece claramente una descripción de los recursos del bosque que serán manejados. Los objetivos del manejo y los medios para lograr estos objetivos como sistema silvicultural, tasa de cosecha anual, selección de especies y monitoreo, el plan necesita ser revisado periódicamente. Los trabajadores deberán recibir una capacitación y supervisión adecuada para asegurar la implementación correcta del plan y los productores forestales deberán tener un resumen de los elementos principales del plan en confidencia. Octavo, monitoreo y evaluación. Evaluar la condición del bosque, el rendimiento de los productos forestales, la cadena de custodia y la actividad del manejo y sus impactos sociales y ambientales. Los resultados deberán ser incorporados a la implementación y a la revisión del plan de manejo. Los productores forestales deberán tener un resumen de los indicadores del monitoreo en confidencia. Noveno, mantenimiento de bosques con alto valor de conservación. Mantener o incrementar los atributos definen a dichos bosques. Las decisiones referentes a los bosques con alto valor de conservación deberán tomarse siempre dentro del contexto de un enfoque precautorio. Evaluaciones y monitoreo anual. Décimo, plantaciones. Planear y manejarlas de acuerdo con los principios anteriores. Las plantaciones deben dar beneficios sociales y económicos, además de contribuir con la satisfacción de las necesidades de productos forestales en el mundo. También deben complementar el manejo de los bosques nativos, así como reducir la presión sobre estos y promover su restauración y conservación. y reducir la presión de los bosques Perú, progreso para todos.